Y continuamos en GC Pinturas Finas. Edi, háblanos de nuestras pinturas para canchas, nuestras pinturas para calles, ¿se le llama? Sí, es pintura para tráfico, tenemos también deportiva para cancha y pues tenemos una gran lista de accesorios también disponibles para ustedes. Y recordarles que tenemos un batallón aquí de muchachos, de gente de GC Pinturas Finas que están a tu servicio. También estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur 2514, esquina Urdaneta y Isla Pinos en Jardines de la Cruz. Y se nos terminó el programa, Miray. Muchachas, Edi, pero nos vemos el próximo sábado 5 de la tarde por Canal 4, tú, 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 tu canal Televisa. Domingo, repetición, 11 de la mañana. Y nos vemos desde GC Pinturas Finas.